¡Buenas a todos! De nuevo con Coser Recon. Bueno, pues finalmente, como dijimos la última vez, he decidido venirme a la zona de Caimanes, ¿vale? Para ir a uno de contrabanda, ¿no? Hemos hecho una de cada facción y quiero ir por un jefe de contrabando para que estén todos iguales, ¿no? Para que se peleen todos por igual. Así que me he venido a esta zona, nada más entrar me he encontrado con este pequeño poblado y tenemos, eh... un elijo de información, es decir, capturar a un tío para poder conseguir misiones. Así que sin más, a por ello. Bueno, está ahí abajo y lo que voy a hacer básicamente es bajar por aquí. Vamos a aparcarlo decentemente, que nos servirá para luego. Vale, perfecto. Aparcado. Joder, son más de 3.000 kilómetros. Exacto. El hombre que dirige el programa se llama El Cerebro. Apenas sabemos nada de él. Se rumorea que es una especie de genio, un científico loco. Sabemos que ha pedido un montón de material electrónico de nivel militar para mejorar los submarinos. Hay que saber qué ocurre en Caimanes. Reunir la información sobre las operaciones submarinas y sobre el cerebro y sus investigaciones. Si descubrís algo sobre la flota de submarinos del cártel que os permita actuar, acabad con ellos. Vamos a apretarle las clavijas al cerebro para ver cómo reacciona. Puede que cometa un error y podamos atraparlo. Suena bien. Vamos allá. Bueno, pues como veis, ya habéis escuchado ya toda la misión, todo lo que hay. Vamos a ver, porque pensé yo que iba a ser... Un tío, pero no es un tío. Así. Perfecto. Vamos a abrir aquí. Bueno, pues ya está. Hemos conseguido nuevas ubicaciones, sobre todo para seguir subiendo nivel, conseguir armas. Vamos a ir a por el helicóptero. Y, madre mía, que está aquí camufla y que no le veo. Sí que lo ha aparcado bien, ¿no? Se ha hecho un poco de daño al caer. Bueno, tenemos un vídeo disponible. Pero que bueno, por temas de copyright, por si acaso, no lo voy a ver ahora. Y lo que vamos a hacer es... Mira, ya tenemos archivos. Perfecto. Ahora sí. Ya tenemos los archivitos para empezar las misiones actuales. Así que vamos a por el más cercano. A saco, paco, por él. La mayoría de los del cártel son capullos violentos tan colocados que todo les da igual. Pero Patricio Méndez Valle, el cerebro, es un genio excéntrico tan listo que pasa de todo. Nidia Flores se percató de su intelecto cuando solo era un niño. Lo mandó a una universidad en México y luego a un posgrado en California. Dicen que era demasiado raro y misántropo hasta para ellos, pero nos llamó la atención. El cerebro lleva el programa submarino del cártel en Caimanes. Desde donde sus semisubmarinos, capaces de llevar hasta 10 toneladas de cocaína, bajan por el río hasta Brasil y luego al Atlántico. Desde ahí, se sumergen unos metros y pueden llegar hasta México o incluso Florida. Pronto se acabará el contrabando con semisubmarinos. Tanto él como Nidia tienen la intención de fabricar embarcaciones sumergibles y reutilizables. Pensad en lo que podría hacer una organización criminal multimillonaria con una flota de submarinos. El contrabando sería solo el principio. Si vamos a eliminar esos submarinos, necesitaremos al cerebro y su mente retorcida, intactos y cooperativos. Pero no olvidéis que es el gran proyecto de Nidia, así que no lo soltará fácilmente. Vamos, que le vamos a dar duro a Nidia. Perfecto. Bueno, por lo que he podido ver en el vídeo, ya lo he dicho que por tema de copyright por si acaso no lo ponía, Básicamente lo que Nidia hizo fue encontrar a un chico muy listo, súper tratado. Lo llevó a las mejores universidades. Y bueno, básicamente lo utiliza para construir submarinos. Entonces de momento tienen mini submarinos y quieren ampliar a... Hola. Una bengala, ¿por qué? ¿Qué mosqueo? Bueno, y quieren hacer de mini submarinos, submarinos bastante más tochos. Estoy viendo mucho rojo ahí abajo. No me gusta nada. Madre mía, niño, no me gusta nada. Vamos a parar por aquí abajo. Un poquito alejado de la zona. De hecho estoy viendo que hay un helicóptero. Bueno, vamos a aterrizar. Me voy a tirar en paracaídas, pero prefiero aterrizar. Suave, suave. Perfecto. Bueno, ya, ya. Esto es un control perfecto de todo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, en un principio hay gente. Allí hay uno. Otro. Voy a utilizar una cosa. No, otro no. Voy a utilizar una cosa. Y es el apoyo rebelde. A ver qué tal. Vamos a subirle ahí. Vale, vale. No lo había probado nunca. Quería probarlo ahora. Y es básicamente que en ese radio utilice las posiciones enemigas que ves, ¿no? Los civiles están demasiado cerca. Perfecto. Vale, pues ahora ya sí utilizamos el dron. Y terminamos de ver lo que nos quede. Pues uno por ahí. Otro par por allí. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Vale, y necesito ver a uno más que estará por dentro de la casa, ¿no? Perfecto. Es un civil. Concretamente un médico. Médico entra al techo. No pasa nada. Pues que me ha dado un golpecito. Nada grave. No hay nada, güey. Tú tranquilo, siga lo tuyo. Y otro por la puerta. Perfecto. Yo creo que ya los tengo a todos. Vale. Vamos a intentar hacerlo un poquito a lo sigiloso. Vale. Venga, pues nada. Limpito, limpito. Médico, relaja la raja, ¿eh? No quiero... No quiero ponerme tenso. Vamos a coger... Los archivos. Vamos allá. Este mapa indica las posiciones de los submarinos del cártel fondeados en el río. Si no... Submarinos. Submarino, submarino. Qué bonito. Usamos prisa. Podremos eliminarlos antes de que partan de nuevo para traficar. Bueno, y habrá que limpiar la zona, ¿no? Hay una cajita de armamento. Sí, sí, ahora me pongo los submarinos. Tranquilidad, tranquilidad. Aquí hay uno, dos, tres. Otro aquí al lado. Vamos a hacer una cosa. A ese. Y a ese... Os lo cargáis vosotros. Pues mira, te voy a decir cuándo. Uf, 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 que por un milímetro no te he dado, niño. Digo, sé que queda algún y no sé dónde anda. Vuestra última bala. Vale, perfecto. Sí, sí, no se han visto, pero ni se han enterado. ¡Madre mía, niño! O sea, profesional, ¿no? Es que soy la élite. O sea, ya de profesional, poco. La élite. Vámonos ya a por... Ah, por suave. Directamente a por el quien sea, pero vámonos ya. Hola, ¿cómo va? Culata, fusil, 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 que no sé ni hablar. Uf, me dejo aquí... Me dejo aquí cosas. Cosas, me dejo. Tengo cositas. Planta de arriba. Vamos a por los suministros, ya que estamos aquí. ¡Madre mía, niño! O sea... ¡El killer! ¡The number one! ¡Salta! ¡Salta ahí a otro! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Si es que esto ya no es nada para mí. ¡Ya no es nada para mí! Vamos a recargar munición. Vamos a ver. Bueno, tenemos submarinos que destrozar, ¿no? Como os he dicho, los minisubmarinos que habían creado. Me tengo el otro helicóptero... ¡No! ¡No, espera! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Baja! Un momento. Un momento, me dejo aquí suministros. Pero bueno, ya que estamos en la zona, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Me voy a acercar a la zona. No sé cuánto llegaremos de vídeo. No he puesto el tiempo. Me pasa siempre lo mismo. Es una cosa. Vale, vamos a ver. Los más cercanos. Los más cercanos es este. El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encontrad los submarinos y hundidlos. Pues del tirón que no. Vamos así de vellón rapidito. Bueno, pues ya tenemos nuevo objetivo. El chico listo que construye submarinos. Que nos lo vamos a cepillar igual de rápido y eficaz que los demás. O sea, es que entro ya. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que me voy. Ojo, que me voy. Como lo sabía. Como lo sabía. ¡Uf! Como lo sabía, niño. Pedazo de misilaco. ¡Eh, eh, eh! Que me despisto, que me despisto. Sube por los árboles. Sube por los árboles. Ahí, ahí. Vuelo a racks. Vuelo a ras por los árboles. Estoy un poquito desbocado, ¿no? No te pongas nervioso. Controla, controla. Ahí, ahí, ahí. Se han puesto tensos, ¿no? Vale, vamos a frenar. A ver. ¡Para, crack! Vale, vamos a hacer una cosa. Con calma. Con sutileza. ¿Vale? De espadacito. Vale, con calma. Con sutileza. Yo creo que por aquí puedo aparcar, ¿no? Sí. Venga, vamos a aparcar por aquí. Ahora sí que sí. Con calma. Muy bien. Madre mía, ¿cómo está esto, niño? Vamos a echar un vistazo con los anteojos. Vale. Perfecto. Y estos que están en el puerto. Vale, vamos a lanzar el dron. Que seguro que por aquí tengo alguna sorpresa. Mira, tengo aquí dos sorpresas concretamente. Otro ahí, a modo francotirador. El de arriba. Por aquí tiene que haber más. Vale, más. Otro más. Eso no es nada. Vale, este es el submarino. Vale, ya tengo el submarino localizado. Y tiene que haber alguien más. Ese. Perfecto. Vamos a mirar los de aquí, que se nos ponen tensos. Vale. Vale. Nada, nada. Desde lejos, tranquilidad. No os preocupes. Yo creo que ya hemos visto a todos. Vale. O sea, que alrededor del submarino hay bastante gente. Lo primero, vamos a cargarnos esta zona de aquí. Vamos a limpiarla. ¿En serio? Vale. Cargaos a esos dos. Que es el que me ve rápidamente. Y voy a ver si cojo a este. Pues a la voz de ya. Perfecto. Sincronización múltiple. A ver, cuidado con el franco. Vale, ahora quisiera hacer lo mismo con los tres del fondo. Vale, 18 segundos hasta que se recupere. Voy a ver si me voy colocando. 10 segundos. Voy a hacer una cosa, porque no quiero guiarla. Pero voy a apuntar bien. Que luego me pasa lo que me pasa. Por cierto, teníamos. Si no recuerdo mal. Ponía algo de culata, ¿no? Ya no me acuerdo qué pieza era. La mira, ¿no? Me ha parecido que había algo para la franco. Bueno, quizá no. Vale, es para normales. Una mira nueva, que es esta. Te quita precisión. Te da un poquito más de manejo. Y algo más de alcance. No nos interesa. Por el momento. Vale, a ver, chavales. Ya habéis recuperado el tiempo, ¿no? Porque allí tengo dos. Que me puedo cargar al de arriba. Pero el de abajo. Me mosquea un poco. Y si hago así. Ese de momento lo voy a dejar. No sea que por un casual de la alarma. Entonces hemos dicho que... Mira, si te cargas a ese. Y a ese. Ahora. Y yo me cargo a este que lo veo perfectamente. Objetivos marcados. Espero órdenes. Pues... Ya. Objetivo abatido. Perfecto. Así sí. Infiltración es la solución. Me tiene que haber cargado el de la torre. Bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Cogemos posiciones. Y misma historia de antes. Lo que pasa es que... A ver. A ese le podéis ver bien. Hola. A siete segundos. Es que corro mucho. Corro mucho. Vale. De momento no anda la alarma. Perfecto. Venga. Los tres del fondo. A ese no le vais a ver. Y a ese que tampoco le veo yo. Vale. Objetivo marcado. Ese me mosquea. Pero creo que podré darle bien. Listo para disparar. ¿Estáis listos los dos? Pues venga. Listo. Perfecto, niño. Perfecto. Madre mía. Nos iremos aquí. Los Globetrotters, ¿no? ¿Cómo movemos la bolota, macho? Y ahora solo se me ocurre una cosa. Porque, a ver. Están juntos. ¿Y le dijiste a su sujeto? ¿No es verdad? ¿Para qué te haces? Ja. Vale. Vamos a hacer una cosa. Este. ¿Qué es tocho? Pues ya. ¿Ni se han inmutado? ¿Es cosa mía? ¿O ni se han inmutado? Vaya, por Dios. Granada más, chavales. Espera, espera. Que estoy en el agua. Que no puedo salir. ¿Dónde estoy? Soy como un cobrilo. A ver si llego al final. Cargados al otro al menos, chavales. Si soma. A la de tres. Una. Dos. Y tres. Perfecto. Sincronización perfecta hasta con los enemigos. Esto es increíble. Vamos. Estás a un tiro. Estás a un tiro. Estás a un tiro. Estás a un tiro. Madre mía. ¿No te habré quitado yo la cara? Perfecto. Pues hemos limpiado. Madre mía. ¿Cómo he limpiado últimamente, niño? Estoy on fire. Vamos a coger emoción. Se acerca un helicóptero. Pues. A esconderse. Se acerca un helicóptero no hay problema. La llamativa lo resuelve. Si les veo un tanto, cabreazo. Están llegando más enemigos. Nada. No te preocuparé. Ya es un helicóptero. Vale. Uno menos. Vamos a pillar. Señal o no. C4. Si yo hago ataque así. Explosivos listos y comandados. A ver si yo yo. El que mejor tiró a los explosivos del mundo, ¿no? Podría haber cogido munición y haber cogido otro explosivo más. Pero soy así. Y ahora. ¡Pabum! Madre mía, niño. Pues nada. Primer objetivo cumplido. Vamos a recoger por aquí un par de cosillas. Y vamos a dejar el capítulo ya aquí. Vale. Más archivos. Manta uno a Estación Caimanes. Manta uno a Estación Caimanes. Respondan, por favor. Encallamos aproximadamente a 300 millas al sur de la Estación Santaren. Estación Caimanes. Respondan, por favor. Encallamos. Repito, encallamos. Hay una aldea callapo a unas 10 millas al sur de nuestra posición. Abandonaremos la embarcación e intentaremos restablecer la comunicación al llegar. ¿Traten de seguir caminando? ¿Por la pinche selva? Es que está lleno de jaguares, güey. No quiero chicaneras con los jaguares. No podemos quedarnos aquí. Manta uno a Estación Caimanes. Abandonamos la embarcación. Repito, abandonamos la embarcación. Bueno, pues ahí hemos escuchado el relato. No te digo nada, te lo digo todo. Así que nada. Pues aquí viendo el paisaje tan fantástico que hemos abordado, atacado, reventado un submarino menos. Sin más. Así que lo dejamos aquí. Y en el siguiente episodio, dos submarinos que tenemos pendientes de cargarnos. Así que adiós. ¡Adiós!